Amén. Hoy, prepara tu corazón para presentarte ante nuestro Señor Jesucristo, que se hará presente en medio de nosotros. Créelo. Dijo el Señor a Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y a muchos de aquella época cuando nuestro Señor caminaba en medio de los hombres, le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Vamos, con plena confianza, y vamos a compartirlo con otros, y vamos a suscribirnos a este canal. Vamos a suscribirnos con amor y con verdadero deseo de orar a diario, mañana, noche, de descubrir la palabra de Dios, esos mensajes de vida, esa palabra que transforma aquí en Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde somos una familia en Cristo, con el propósito de agradarlo y de un día poder ocupar un lugar en la gloria de los cielos. Y ahora, vamos, hermanos, con fe, a disponernos en oración para recibir a Jesús, que se hará presente en medio de los hombres de los que se postran aquí en la tierra en oración, a pedir a nuestro Padre en el nombre de Jesús, con fe, vamos a vivir este encuentro con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amadísimo Señor Bueno, Hoy, estamos postrados ante Ti, Señor, Tú, Hijo de Dios Altísimo, Tú, el Verbo Encarnado, el que había de venir al mundo por nuestra salvación, en Ti creemos, Señor, en Ti confiamos, te amamos, te adoramos, y en Ti esperamos, Señor Jesús, y en Tu Santo Nombre, nos postramos a los pies de nuestro Señor Dios Padre, porque, confiando en Su promesa, aquí estamos, postrados desde la tierra, en el nombre de Jesús, Padre bendito, para en oración, poner nuestras necesidades, nuestro arrepentimiento, nuestro deseo de ser renovados, de ser bien. A Ti clamamos, Señor, y damos gracias, porque Jesús, se hace presente aquí en medio de nosotros ahora. Señor mío y Dios mío, oh Dios Padre eterno, Dios del amor y la misericordia, en este momento, abro mi corazón a Ti, Señor, y entrego mi voluntad, hace en mí lo que Tú quieras, Señor, yo quiero vivir siempre en Tu presencia, Señor, quiero guardar silencio en Tu presencia, Señor, para escucharte, quiero oírte, quiero usar pocas palabras, Señor, para que sea mi corazón el que te hable, lo abro para que Tú veas, Señor, todo cuanto hay dentro de mí. Hoy, oh Dios, no quiero venir a pedirte tanto, mi Dios, más que clamar Tu compasión, y me ayudes a ser bueno como Tú. Hoy quiero aprender a ser bueno, sincero, hoy quiero hablarte de mi amor por Ti, y de poder hacer Tu voluntad. Hoy te pido, mi Dios, ayúdame a poder amarte un poco más cada día, que te fijes en mí, que me enseñes a amar, Señor, amarte a Ti como esperas, y a mi prójimo, Señor, como mandas. Y te pido por los que me desprecian, por los que me señalan, por los que me juzgan, por los que me han traicionado, Señor, enséñame a ser como Tú, Señor, que supiste soportarlo todo con amor, y aún desde la cruz nos perdonaste. Quiero, mi Dios, vivir confiado en Tu presencia, calmado en Tu tranquilidad. Quiero que Tu serena bendición descienda sobre mí cada noche, como el sereno de cada noche. Aquí vivo, Señor, de brazos abiertos, con mi corazón dispuesto a escucharte y a ser transformado, porque Tú todo lo puedes. Prepárame, Dios, prepárame aquí en la tierra, Señor, para ese gran encuentro contigo allá en el cielo. Y confiando en Tu amor y en Tu misericordia, mi Dios, de perdonarnos, aquí me postro ante Tu divina presencia, Señor arrepentido, a pedirte perdón, a pedirte perdón y clamar misericordia para que Tu amor y esa gran e insondable misericordia quede grabada en mi corazón. Hoy, Señor, quiero que Tú entres en mi corazón. Quiero que Tú hagas esas grandes maravillas que sólo Tú puedes hacer, Señor. Saca de mi corazón todo aquello que innecesariamente lo ocupa y lo hace pesado y que lo cubre, Señor, con una tiniebla espesa y me oculta Tu amor y me oculta la verdad. Oh, Dios, ven, libera este corazón de la opresión de los perversos malvados demonios, Dios. Líbrame, Señor, de mis errores, ayúdame a darme cuenta. Lávame, Señor, con la sangre de Cristo, Dios amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, cólmame de ese amor divino que Tu divinidad desborde en nosotros y con Tu gracia, Señor, ahora con esa gracia santificante me devuelva, Señor, la paz, la fe, el amor. Ayúdame, Señor, a apartarme del pecado. Ayúdame a poder agradarte en Tu voluntad. Yo te pido perdón, Señor, por mi mentira, por la calumnia, por mi traición. Perdóname por todo el sufrimiento que he causado, por todo el mal que he hecho y lo bueno que he dejado de hacer, Señor. Quiero ser transformado como Tú lo haces en un instante, Señor. Quiero que en mí obres. Quiero que me des luz para ver la vida que Tú me has regalado y poder vivirla agradándote, Señor. Quiero vivir esta vida. Quiero vivir esta vida pero de Tu mano. Aprendiendo a caminar como caminaste Tú por el camino de la luz, de la verdad y del bien. Obra en mí, Señor, y tócame. Quiero, Señor, en fe que desde ya estás obrando en mí. Apártame, Señor, de toda confusión. Apártame de toda fuerza malinfluyente, Dios. Oh, Dios, que Tu corazón penetre el mío y entonces Tú puedas desde mi corazón darle vida, Señor, nueva a este cuerpo y a esta alma. Enséñame a amar. Quiero amanecer un día dispuesto a ser Tu voluntad con fe, con fuerzas renovadas, con alegría. Hoy renuncio a mi voluntad, Señor, que sólo me ha sabido hundir en las tinieblas. Te la entrego. Porque, Señor, en mi mentira he conocido la tristeza, el llanto y la desesperación. Y quiero que Tú restaures mis fuerzas, mi vida. Hazme de nuevo. Dame forma. Escúchame, Dios, amadísimo Señor. Escúchame, Dios altísimo. Vengo humillado ante Ti, Señor, y ante los hombres a clamar de Tu auxilio divino a pedir perdón y rogarte, Señor, tengas compasión de este miserable pecador. Perdóname, Dios, lávame y porque sé que Tu misericordia es insondable y sé que me amas, Tú te has fijado en mí hoy y Tú has querido que yo hoy esté aquí escuchándote. Conociendo cuánto mi corazón está sintiendo en favor de que yo sea restaurado y que pueda haber mi error. Porque ha sido Tu gracia, porque sé que eres Tú quien me amándome y me sigues invitando. Dios, toma mi mano. No me sueltes. No me dejes, divino Señor. Toma mi mano. Toma mi mano y conduce mis caminos, Señor. Toma mi mano, Señor, y muéstrame el camino que me lleva a Ti. Por Tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Señor, lava mi carne. Libra mi alma de toda pena y de todo delito, Señor, de todo castigo que merezco, Señor, líbrame. Lávame, Dios, y quedaré más blanco que la nieve. Por Tu gran ternura, Señor, hazme de nuevo, moldéame a Tu voluntad, mi Cristo. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, oh Dios. Sí, oh mi Dios, reconozco haberte fallado y ser rebelde y aunque me de mi mente no se borra mis sentimientos, yo te clamo a Ti hoy, ven, déjame conocerte, déjame descubrirte, déjame poder ser transformado por Tu amor, te necesito, Señor. Sé que he hecho maldad y tengo pensamientos que me acechan. Tú, oh Dios, que conoces mis angustias y ves mis lágrimas, bien sabes mi pena, divino amigo, y cuánto, cuánto anhelo poder ser transformado, también lo sabes. que Tu gracia me haga nuevo, que Tu gracia me permita rectificar mis errores, Señor, que Tu gracia me permita ir a pedir perdón. oh Dios, en Tu insondable misericordia, quiero encontrar paz, yo te pido perdón por tantos errores, por tantas imprudencias, por tanta indolencia, oh Dios, yo confío en Tu bondad, divino Señor, perdón, perdón, te ruego, Altísimo Padre, por el daño que he hecho a mis seres queridos, por surmejirme, Señor, en mi egoísmo y perderme en el mundo de los vicios, pero hoy levanto mi mano, Cristo, y en mi miseria no me abandones, en mi miseria, Dios, lávame, en mi miseria, Señor, restaura mis fuerzas, dame una nueva oportunidad, Cristo, doblo rodillas, Señor, ante Ti, para reconocerme pecador, para decirte que quiero enmendar mi culpa y no volver a pecar, Señor, para pedir perdón, mi Dios, y misericordia, compasión, Cristo, por Tu bondad, por Tus llagas, divino, Señor, ten compasión de mí, y con gran alegría y con gran esperanza, mi Señor, también me declaro Tu Hijo, heredero de una nueva vida en un reino maravilloso en Tu presencia, y como Tu Hijo, Señor, quiero heredar un lugar allá junto a Ti, y porque sé que Tú no desprecies un corazón arrepentido con deseos de ser transformado, yo, el más indigno de todos, mi Señor, lávame, purifícame, restáurame, dame nuevas fuerzas, oh Dios, a Ti levanto mis brazos, Cristo, mírame, Señor, estoy arrepentido, ayúdame a salir de mi error, dame guías en saber cómo hacer las cosas que tengo que hacer, dame la humildad para llevarlas a cabo con valentía, sabiendo que Tú me acompañas, sabiendo que Tú hoy aquí me estás dejando sentirte, mi Dios, yo quiero darte gracias profundas, mi Señor, y quiero que sepas, Dios mío, que en lo adelante quiero caminar bajo Tu guía y bajo Tu amparo, quiero poder comprender un poco más de Tu verdad, este misterio de creer en lo que no veo, Señor, pero que puedo sentirte, porque sé, mi Dios, que me has estado llamando y he sido sordo, porque sé, mi Dios, que esta presencia divina contigo en la que abro mis brazos y los elevo al cielo para que derrame Tu gracia, Señor, Tu gloria cayendo sobre mí, oh Dios altísimo, quiero verla, quiero gozarme en Tu divina presencia, oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh ven, ven y llena mi vida fuerza de vida, fuerza de amor, inúndame de ese amor que eres Tu Dios y ayúdame a poder amar y ayúdame a poder perdonar, yo quiero, Señor, y me cuesta, pero confío en Ti, en Tu bondad y porque creo que para Ti todo es posible, mi Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero alabarte y bendecirte, oh Señor Dios, y gracias por esta fuerza que me renueva. Gracias Dios altísimo por esta presencia viva que me unge, Señor, de gozo, de deseo de seguir, te alabo, te bendigo, oh Dios, Señor bueno, y quiero pedirte que me defiendas, oh Señor Dios de la vida. Defiéndeme de los malos pensamientos, defiéndeme de los hombres mentirosos, Señor, defiéndeme de los que desean mal, defiéndeme de aquellos que levantan calumnias, oh Dios, de aquellos que no son capaces de perdonar y de amar, que pasen como las hojas con el viento, Señor, que su maldad nunca me toque, Señor. Y como este hijo arrepentido que sabe gozarse en tu misericordia y que espero en ti, mi Señor, quiero poder cada día vivir estos momentos junto a ti y en tu presencia sentir la fuerza que me inunda llenar mi alma de ese espíritu renovador. Señor, penetra mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi corazón, ven espíritu divino de Dios, oh ven Dios altísimo, soy tu criatura y ante ti me postro reconociéndote, oh Dios mío y Señor mío, suplicante de que me des fuerzas. Señor, en ti busco protección, no me defraudes jamás, oh Señor, y enséñame a hacerte fiel. Líbrame, oh Dios, ponme a salvo porque sé que tú eres justo y amas al justo y justo quiero ser, Señor, muéstrame el camino. Dígnate, oh Dios, escucharme y sálvame. El más miserable, Señor, pero aquí arrepentido, clamando de esa misericordia que devuelve la esperanza de la vida eterna. Sé tú esa roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y tú mi salvación, oh Dios altísimo. Eres mi todo, mi Señor, porque eres mi vida, tú me la diste y hoy la pongo en tus manos, Dios mío, en tu inmenso amor de Padre misericordioso, te ruego, líbrame de las manos del malvado, líbrame de las lenguas venenosas e hipócritas, de las manos del criminal y del violento. En ti confío, pues tú, Señor, desde mi juventud has sido mi esperanza y mi consuelo, mi seguridad eres tú. Tú me hiciste nacer y por siempre te alabaré y te daré gracias por la vida, por haberme creado. Hoy quiero, hoy quiero recomenzar de una manera decente y digna según tú lea y mi Dios y quiero conocer más de ti. No te alejes de mí, Dios mío, ven pronto a ayudarme, ven a socorrerme, ven a salvarme de los malvados y que sean avergonzados y destruidos los enemigos de mi vida, que sean puestos en ridículo los que buscan y quieren mi desgracia. Señor, gracias a esas que me has dejado creer y te alabaré y glorificaré tu nombre en todo tiempo y en todo momento. todo el día anunciaré tu grandeza con mis labios y diré que tú me has tendido la mano y me has salvado, tú has hecho justicia, Señor. y aunque no puedo comprenderlo, te doy gracias por estar allí y por creer que un día después de esta vida me llevarás a ese reino maravilloso donde vives tú y mi lengua con gozo y para tu gloria contará contará las grandezas que has hecho esas cosas que tú, Señor, solo puedes hacer y proclamaré que solo tú eres justo y que tu justicia es verdadera, oh Dios. quiero darte gracias porque sé que en tu bondad quieres sanarme y yo me entrego a ti solamente guíame, Señor. Guíame porque me has dejado sentirte y te doy gracias. Oh Dios, mueve mi vida, tómala. Soy tuyo, mi Dios, no permitas que nunca me aparte de ti, que nada ni nadie, Señor, me aleje de este camino de salvación y enséñame a renunciar a mis caprichos, a mi inmoralidad, a mi ambición, a mis malos deseos, a mis malos pensamientos. Renuncio, Señor, a ese apego infernal al dinero que me ha llevado a hacer tanta barbaridad y a sentirme superior. Hoy tómame, hoy tómame, mi Dios, porque no sé cuántos días más tenga para poder arrepentirme de toda mi maldad y enmendar mi culpa. Cuento contigo, mi Dios, yo cuento con tu gracia, santifícame, hazme nuevo y a partir de este instante por esa fuerza poderosa de tu amor, uno nuevo en ti. Yo te doy gracias, yo te alabo y te bendigo, glorifico tu santo nombre y postrado ante tu grandeza, Señor, clamo que me bendigas y bendigas a los míos y al mundo entero que tanto necesitamos de esa misericordia. Con gozo, Señor, y confiados de tu amor recibimos todo cuanto nos regalas y esa santificante bendición que en tu nombre recibo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.